FM 89.1 Radio Universidad Estamos en comunicación, tenemos la chance de saludar al Diputado Nacional de la Libertad Avanza, Carlos García para charlar un poco de todo, ¿no? Tenemos varios temas para tratar, con él nos atiende amablemente en esta tarde ¿Cómo le va, Diputado? Buenas tardes, Mauro Jardón los saluda aquí ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todos bien yo también La verdad que escuchando a usted un poco te envío, porque yo estoy acá en El Chaco y hay 45 grados de calor ¿45? Más o menos Y bueno, hay ustedes ahí 21 21 grados y con lluvia Quisiera estar en Buenos Aires Bueno, a veces nosotros quisiéramos estar en Chaco, tal vez Sí, así es, así es Bueno, Diputado, ¿cómo le va, cómo anda? Bueno, la verdad que bien, trabajando intensamente Y bueno, desde nuestro lugar tratando de hacer lo posible y acompañando a este gobierno, al proyecto nacional que encabeza Javier Milei Se cumplen casi justo tres meses de la asunción ya el 10 de diciembre del presidente Javier Milei ¿Cuál es un poco el balance que se hace de esto que viene llevando adelante el gobierno? Y bueno, a pesar de haber recibido una herencia que la verdad que, bueno, como que Argentina estaba de rodillas De a poco y en poco tiempo Incluso superando las expectativas, yo creo, el presidente por ahí lo menciona, ¿no? Logrando índices que realmente, bueno, uno obviamente que aspira a que los problemas se solucionen lo más antes posible Porque entiende que hay sectores, en especial aquellos más desprotegidos que, bueno, que no pueden esperar Pero, como te digo, al haber recibido un país devastado Estos índices que hablan de déficit cero, de superávit fiscal, financiero El equilibrio fiscal, financiero, de una inflación que medianamente está, digamos, está bajando A diferencia de lo que por ahí uno pensaba Que, bueno, que para estos meses incluso íbamos a tener una inflación de un 40% La verdad que estos números son bastante alentadores Y, bueno, en realidad convencido de que es el camino por el cual teníamos que transitar Obviamente que, como te dije, la situación económica apremia Y ojalá la recuperación de la Argentina, digamos, se dé lo más antes posible Habla ahí de algunos índices, ¿no? Que son los que remarca también el presidente y el ministro de Economía Que tiene que ver con el déficit cero y el superávit Pero también, por supuesto, que hay otros índices que en estos últimos meses han empeorado Caso de... Bueno, usted marca la inflación que realmente fue de 25 a 20 Y ahora mañana creo que se va a estar conociendo el número de 15% Tema de inflación, de pobreza, de actividad económica, de caída del consumo ¿Esos índices no le preocupan? Sí, por supuesto Por eso te digo, no hay nada... O sea, personalmente creo que no... O sea, no hay... O sea, son alentadores, digamos, pensando O teniendo en cuenta que aparentaba que las cosas iban a ser aún peor Pero bueno, obviamente que uno entiende que no está para alegrarse Ni para festejar, digamos, algunas cuestiones Porque la inflación sea 15.10, 5 Sigue golpeando, digamos, a los sectores, como vuelvo a repetirte, más desprotegidos Y mi provincia... O sea, yo que soy el Chaco de una de las provincias Que sigue estando en el podio de la más pobre del país Con mayor índice de desempleo, desocupación Y un montón de índices que la verdad que los venimos arrastrando con gobiernos sucesivos Y bueno, por eso te digo Ojalá que nosotros apostamos a que esta recuperación económica Siga avanzando Que podamos, digamos, para dentro de no mucho tiempo Poder lograr, como dice el presidente, esa inflación cero Y después empezar a reactivar la economía Para que se empiecen a recuperar los salarios Inclusive la economía nacional Y bueno, empiece a cambiar la realidad O sea, esas son las aspiraciones, obviamente ¿Cuál es el plano o cuál debería ser el camino para que, como dice usted Se reactive la economía? Que parece, o por lo menos todos los... Lo que se está anunciando, incluso el propio presidente Dice que va a haber ahora unos momentos muy malos ¿Cuál sería el plan para que eso repunte en algún momento? Y yo creo que el presidente, o sea, a diferencia de otros candidatos en su momento Pero bueno, hoy es el presidente Y yo creo que su plan económico Entendiendo también que todos estos proyectos que tanto la ley base Es como el DNU van en ese sentido, digamos Lo que buscan es justamente llevar confianza Tratar de, como digo yo, como se dice, reactivar la economía Terminando con un montón de trabas, regulaciones Cuestiones que, en definitiva Yo creo que Que iban Que atentaban contra O sea, contra la actividad económica Contra esta reactivación económica Que el gobierno espera Y bueno Una de las cuestiones Que creo que tiene que ver con darle Previsibilidad Darle confianza Y bueno Estos números que el presidente Los expone en este tiempo de gobierno Y que nosotros, digamos También los heredamos Son una parte Más, digamos Seguramente Proyectos O plan O sea, proyectos en específico Que va a mandar al Congreso Para que Esa confianza Lo vuelvo a repetir Para que Esa Estabilidad Si se quiere decir Que le permita Le permita, digamos Al sector empresarial Ser previsible Es la confianza necesaria Para invertir en la Argentina A los propios Para volver a, digamos A iniciar algún tipo De actividad Digamos Si se quiere decir Porque A mí incluso Me preocupa La economía local Digamos Es decir Que nuestros empresarios Nuestros productores Nuestros comerciantes Realmente vuelvan a confiar En nuestro país Y vuelvan a entender Que la inversión En el trabajo Es la manera Con la que se sale adelante ¿Hay algún tipo De autocrítica En base a lo que Viene sucediendo? Digo En todo esto Que estamos marcando Más allá de que Bueno Por supuesto Se quiere presentar Que íbamos A una situación peor Pero digo ¿Hay también cuestiones Que se puede O que se podrían Haber hecho De otra manera? ¿O todavía no se piensa En una autocrítica De parte de la libertad avanzada? Yo creo que El camino Que tomó el presidente Y que nosotros Estamos acompañando Es el correcto Yo por ahí Lo que La autocrítica No sé si decir Una autocrítica Lo que Obviamente Que uno Aspiraba Y que después No sucedió Fue el acompañamiento Fue el acompañamiento Del sector político Bueno Al proyecto De bases y principios O Incluso Al DNU Digamos Donde hay algunos cuestionamientos De los sectores Digamos De la oposición Pero 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 Por ahí Esa sería una crítica Para Para los políticos Que no lo acompañaron Yo digo Una crítica Por parte De algunas De algunas acciones Que se vienen haciendo De parte del gobierno Que arrojan Más allá De lo que me está diciendo Por supuesto Del superávit Y del déficit Pero son a costa De muchas otras cosas Que tampoco Se vienen solucionando Por eso te digo Por mí Me refiero A mi tarea Que es A nuestra tarea Digamos Que es la legislativa Él no ha podido Haber conseguido Los consensos necesarios Para que Estas herramientas Que necesitaba El presidente Y que nosotros Entendíamos Que era urgente No se pudieron Lograr y alcanzar Digamos Y que Digamos Todos estos meses Un mes y medio Que estuvimos Tuvo que volver A foca cero Yo creo que eso Para mí Fue algo frustrante Como legislador Y Y no haber podido Conseguir Digamos Los acuerdos Los consensos necesarios Para que eso suceda Eso lo puedo decir Y creo que Personalmente Es algo que Que yo lo tomo Como una autocrítica Digamos Es decir Porque Sería no haber podido Construir el consenso Necesario Necesario Para poder Digamos Lograr Digamos Los acuerdos Y que Y que esta herramienta Le hubiéramos dado Al presidente Las herramientas Para poder avanzar En este proceso De transformación Que bueno Que están caminando Usted Carlos Tiene Trayectoria política Digo No lo conocemos Realmente No sé Si viene De algún sector En particular O simplemente En el Chaco En el Chaco Hay algo muy especial Digamos El 99% Prácticamente De los que estamos Somos personas Que no venimos De la política No venimos De la actividad privada Productores Docentes Empresarios En fin Gente incluso Desocupada Que la verdad Que se sumó Porque Bueno Entendíamos Que la única forma De cambiar las cosas Era Involucrándonos Participando Entonces Fuimos conformando Este espacio Y bueno Después Obviamente Para sumarnos Al proyecto nacional De Javier Así que Prácticamente Yo soy el único Referente Yo personalmente O sea Soy el único Diputado Digamos De la libertad Avanza En la provincia Del Chaco Así que soy El único Referente De la provincia Del Chaco De Javier Milet Y para mí La verdad Que es una responsabilidad Muy grande Porque bueno Toda una provincia Digamos Espera Y está La expectativa De lo que uno Puede lograr Desde mi lugar Pero también Obviamente Gestionando Trabajando Digamos Para conseguir Cosas Herramientas Para mi provincia Y bueno Así que Soy productor agropecuario Soy comerciante Vengo De las pymes Sería Así que Esa es mi Esa es mi Actividad Actualmente Y en base A esta Especie Autocrítica Que recién Comentó Que tiene que ver Con no haber Tenido la capacidad Para construir Consensos Usted Cómo entiende La política O por lo menos La manera De hacer política Que también Javier Milet Vino Y él mismo Lo expresa Un poco A cambiar eso Cree que es necesario Más consenso Más diálogo O La forma En la que En varios casos Ha avanzado El gobierno De De no De no Generar Ese espacio Para Generar un consenso Sino llamar al consenso Como Que siempre se trata De un curro Que alguien quiere sacar Alguna ventaja Yo personalmente Soy una persona De consenso De acuerdos Yo creo que Que nosotros O sea En especial Los legisladores Es nuestra tarea Digamos O sea De eso De eso se trata Digamos De conseguir Los acuerdos Y los consensos Por eso incluso En toda esa etapa De donde se trató La ley de bases Hubo permanente De reuniones Donde se escucharon A todos los diputados Se escucharon A funcionarios Se escucharon A todos los sectores Para que Bueno De ahí Vayamos sacando Lo mejor O lo peor Y Encontremos Un medio Un centro Que nos permita avanzar Esa creo que Es nuestra Tarea Yo personalmente Creo que Argentina Va a salir Con el consenso Digamos No podemos O sea Justamente Creo que Esta grieta Que siempre hablábamos Le hizo mucho mal Al país Así que yo Soy inconvencido De que Tenemos que un poco Dejar las banderas Políticas De un lado O del otro O Digamos Si somos de un sector O del otro Esta idea De ricos contra pobre Campo contra ciudad En fin Estas divisiones Que nos hicieron Tanto mal Tenemos que Poner por encima De toda la bandera De los argentinos Y empezar a encontrar Esos consensos Que nos permiten avanzar Por eso Lo del 25 de mayo En Córdoba Me pareció Me pareció Algo excelente Digamos Que Empecemos a ver Políticas de estados Como en los países Normales del mundo Que se plantean Puntos Donde coinciden Toda la clase Política Los sectores La sociedad Toda Digamos Que Que nos permita Digamos Avanzar Porque acá Cuando un gobierno Comete errores No perjudica solamente A los de un partido Político Se perjudican a todos O sea Y si comienza Aciertos También Digamos Se los beneficia A todos Entonces Yo creo que Necesitamos los consensos Estoy Soy convencido Que hay que Llegar a acuerdos Debatir Digamos Poner posiciones Por ahí Eso es lo que Yo no tengo experiencia Legislativa Me refiero a que Soy nuevo Me refiero En la Cámara de Diputados Y la verdad Que veía a veces Que los diputados Como Eran autocríticas O sea Perdón Críticas De un sector al otro Donde nos echábamos culpa Pero a pocos Los escuché Realmente Tirar una propuesta Superadora O de algo Que me diga a mí A ver Si no es Si te parece Que esto no está bien Bueno Yo propongo Algo diferente Y ver a ver Si entre Entre las dos propuestas Tenemos una Que Sea la mejor Entonces Yo creo que Que bueno Lo del 25 Fue Es una señal Y la verdad Que yo Cerebre Personalmente Porque Creo que es el camino El poder conseguir Digamos Que los argentinos Nos pongamos de acuerdo Del partido Que vengamos O en el lugar Que estemos De cuáles son Los puntos Que hay que Digamos Que hay que Asentar En nuestro En nuestro país Para que Argentina Salga adelante Yo estoy de acuerdo Con bastante De lo que viene diciendo Lo que a mí me llama La atención Es que tal vez No es la La postura Que muchas veces Le escuchamos Al presidente La que Está manifestando Usted como legislador Representante De la libertad Avanza Ahí puede generarse Algún tipo De inconveniente Dentro de la cámara Entendiendo Que En esta lógica Como usted marca Que tienen los partidos Políticos Decir Bueno Yo tengo la razón Y el que opina Distinto La verdad Está diciendo Estupideces Esta lógica Que se está viviendo También Y que Se lo ve Muchas veces Al presidente Por sus expresiones En redes sociales Y en alguna entrevista Manifestarse En constante ataque A quien no piensa Tal cual De la manera Que Quiere llevar adelante Las medidas Yo creo Que una de las cosas Que una de las virtudes Que tiene el presidente Es que Que es una persona Que Desde que lo conozco Digamos Que empezamos a verlo Y que O sea Se propuso Digamos Para este desafío De ser presidente De los argentinos No cambió un milímetro Prácticamente Entonces Él tiene sus formas Pero Vos también Ves a un gobierno A través de Franco A través de los ministros Que se reúne Con gobernadores Que se reúne Con diputados Martín Menem También es Alguien que Que en realidad Habla con todos los sectores Que Bueno Que 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 hay predisposición De por un lado Entonces Por ahí Yo creo que El presidente Tiene sus formas Y Pero A la vez Hay un gobierno Representado De sus ministros Porque sus ministros Hace poco Tuvieron una gobernador Una reunión Con los gobernadores Que El gobernador De la provincia Del Chaco Participó Y Bueno Empezaron a hablar Sobre Sobre consensos Acuerdos Sobre cómo Iban a Digamos A enfrentar Los nuevos desafíos Para adelante Cómo se iba Digamos A manejar Con respecto A la La posibilidad De bueno De la ley de bases No Pero 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 Yo por ejemplo Te doy el ejemplo Acá yo en el Chaco Yo converso con el gobernador De la provincia Y Y la verdad Que no Incluso Estoy dentro De una mesa Donde hay algunos proyectos Provinciales Que Que a mí como Legislador Me Me importa Porque tienen que ver Con Con pueblos Del interior De mi provincia Y tienen que ver Específicamente Con el desarrollo E incluso Hablo con los Legisladores De De unión por la patria Y de juntos por el cambio Es decir Y bueno Y en esta idea Ya te digo De Que Convencido de que Argentina La sacamos para adelante Y Y a través del consenso Y del diálogo Así que Yo veo a un gobierno Me refiero a través De sus ministros De sus funcionarios De incluso De en la cámara A través de los diputados Donde hay conversaciones Continuas Donde hay Donde hay diálogo Y donde Bueno Estamos tratando De ver De cómo Enfrentamos Los desafíos Ya te digo Que van a venir Para la Argentina Carlos ¿Qué tal? Camila Es mi nombre Bueno Un poco En la línea Que está mencionando Creo Me imagino Un poco Que lo ve Optimista ¿No? Lo que se viene En cuanto A las conversaciones Con los gobernadores Con los diputados ¿Es así? ¿Cómo lo ve De cara a lo que viene Respecto Al tratamiento Que se van a hacer Sobre el DNU Respecto a la nueva Votación Sobre una Nueva ley De bases ¿Cómo lo ve esto? Sí Por eso te digo Yo lo veo Positivo Yo incluso Creo que Viste que uno Aprende a través De los errores Bueno Yo creo que Que lo que pasó Con la ley De bases Estos meses Estos meses Atrás Nos va a servir Para adelante Para Bueno Para tratar De entender Que Tenemos que Buscarle la vuelta Ahí 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 piensa ¿Se va a aceptar Negociaciones Y términos Medios O también Es O es todo O es nada O sea Yo creo que Nunca estuvo La idea De todo Nada Porque Evidentemente Que si De 600 Artículos Que hubo En el DNU Creo Que Creo que No Sino Que llegaron Alrededor De 230 Para ser tratados En el recinto Ahí demuestra Digamos Que no es todo Nada Digamos Que Yo En todo Este proceso Vi como Digamos Se tomaba Las propuestas Incluso Propuestas Que vinieron O sea Yo personalmente Le planteé A Martín Menem A Oscar Sago Al presidente De bloque Cuestiones que tenían Que ver Con Composiciones De mi provincia Y la verdad Que fueron Tomadas Entonces No fue En todo Nada Yo creo Que hubo Voluntad Que Bueno No Fueron Algunos puntos En esencial Seamos realistas Que tiene que ver Con el tema De los fondos Fiduciarios Imagínate En el Chaco Dice Te voy a un ejemplo Por ejemplo Que Que Son cuestiones Que en realidad Que fueron Las que En definitiva Entorpecieron Para que La Digamos La ley No se podía Aprobar Y Se terminó Cayendo Digamos Bueno Ahora Habrá que buscar Digamos La forma Para que eso No suceda Pero por ejemplo Con el tema De los fondos Fiduciarios En la provincia En la provincia De Chaco Es También Es Algo Que es Alarmante Hay alrededor Creo que De 300 fondos Fiduciarios Así que Provinciales Y que también Son una caja negra Y que también Son Digamos Si se quiere Decir Lugares Donde Digamos La política Utiliza De manera Oscura A mí Me da Un poco La sensación A veces De que Hay ciertas Cosas Que Al Denunciar Quizás Que funcionan Mal Directamente Se torna La decisión De eliminarla Y no Quizás Mejorarla ¿Se entiende Lo que Sí Sí Se entiende Pero Tiene que ver También Y yo creo Que en esto Coincidirás Y coinciden Con la mayoría Digamos Que eran 600 artículos Digamos Eran muchísimos Digamos Sí, claro Donde en realidad Se hicieron Correcciones En muchos Bueno En otros Directamente Se eliminaron Y bueno Al recinto Fue algo Medianamente Consensuado Digamos Pero bueno Después Hay situaciones Donde Que bueno Que pasó Lo que pasó Digamos Que no pudo avanzar Pero De hecho A mí me parece Que hay un montón De cosas Ahora hay nuestro desafío Creo Disculpe Creo que ahora Nuestro desafío Justamente Es de Teniendo la experiencia Anterior Poder Digamos No cometer Los mismos Errores Y tratar De buscar Los consensos Y los acuerdos Necesarios Yo creo que Tuvimos ya todo un tiempo Donde Nos dio O sea Nos sirvió para reflexionar Nos sirvió para entender Nos sirvió también A muchos Creo que Incluso a los gobernadores Para comprender La situación En la que se encuentran Cada una de las provincias Porque la mayoría Creo que O sea Todos asumieron El 10 de diciembre Entonces era poco el tiempo Y que a medida Que se fueron Incluso para el mismo gobierno A medida que fue avanzando Digamos Como que Entendiendo La premura Y la necesidad Muchas veces De 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 Hacernos cargos De la situación Porque de eso se trata Creo yo De hacernos cargos Y de Eh Apurar Si se quiere decir De la misma manera Porque vuelvo a repetir Eh El pueblo Eh Y el Chaco Es un ejemplo Me refiero Porque una de las provincias Más pobres del país No tiene tiempo Digamos Entonces nosotros Los tiempos por ahí De la política Son diferentes Entonces tenemos que entender Que en realidad Necesitamos Digamos Avanzar en los consensos Avanzar en los acuerdos Para Para lograr Para poder Darle al presidente La herramienta Que le permita Poder avanzar Yo por ahí Escuchaba cuando Yo decía En esta Ya te digo En esta Primera experiencia Como diputado nacional Cuando fuimos A los plenarios Que la verdad Que yo no era parte De la comisión Pero fui a todos Los plenarios A escuchar Atentamente A también Digamos Para obviamente Tener Digamos Todas las voces Y yo me daba cuenta Que bueno Que hay algunos Que en realidad Quieren como que Vamos a 40 comisiones 60 Alargar Alargar Para como que Como que parece Que tenemos Todo el tiempo Del mundo Y la verdad Y la verdad Yo creo que No es el fin Del mundo Pero sí Que necesitamos Digamos Empezar a darle Las herramientas Al presidente Para que pueda Gobernar ¿Estaría de acuerdo Carlos En ese caso De delegarle Todo tipo De facultades Al presidente? Confío plenamente En la Digamos En la En el accionar Del presidente O sea Si se le dio Facultades Eso por ahí También es algo Que como O sea Uno lo plantea De ese punto De vista Y por ahí Capaz que asusta También A mí incluso Me asustó ¿Viste? Pero en realidad O sea Uno se pone Digamos A estudiar A ver Y todo Los presidentes Estuvieron En estas Facultades Delegadas Y la verdad Que hicieron Algunas cometieron Demasiados errores Y otros Bueno Capaz que no No la utilizaron O O de última No hicieron nada Pero Pero yo confío Yo creo que El presidente Digamos Entendiendo La situación En la que se encuentra El país De fragilidad Es que necesita Por ahí Por el Ya te digo Por los tiempos Que tienen A veces El poder O sea Que tenemos Los diputados Digamos Que yo veo Que O sea Como que Hay tiempo Digamos Que Que podemos Digamos Estar debatiendo Meses Y meses Y meses Y eso creo Que ahora Medio que O sea Lo amerita Digamos Necesitamos Por eso te digo La seriedad Del caso Por la situación En la que se encuentra En nuestro país En poder darle Por eso Cuando mande Mande las leyes Al congreso De vuelta Entender Que Que los tiempos De la política No son los tiempos De la gente Y que la gente Está esperando De nosotros Que le demos Soluciones Y que trabajemos Claro A veces Lo que sucede Que los tiempos No sé si son Tanto los tiempos De la política Sino De a veces Un funcionamiento Democrático Usted marca Que se le han dado Facultades A otros presidentes No sé Estoy seguro Por haberlo debatido En su momento Con el DNU No a todos los presidentes Se le dio La cantidad de facultades Que se estaba pidiendo En la ley ómnibus Para el presidente Milley Pero en ese caso Digo que usted dice Hemos Reconocido Algunos errores O estamos aprendiendo En el hecho Del trámite legislativo Y en base A esos errores Que se han cometido En la ley ómnibus Plantea Lo de Llegar a acuerdos O buscar los consensos Necesarios ¿Usted piensa Que el presidente Está de acuerdo Con esto Que está planteando Usted Desde el poder legislativo De buscar esos acuerdos Para llegar A los consensos Porque Digo Insisto A veces parecería Por la calificación Del presidente Al poder legislativo Por No quiero repetirlo Pero Por También las expresiones Que se han conocido Con los gobernadores ¿No? Esto De fundir A tal o cual provincia ¿No parece el presidente Determinado A buscar algún tipo De consenso? Por eso te digo Él tiene sus formas Pero Pero digamos La realidad Te demuestra Cuando decían Que era algo Que no se iba a debatir En las comisiones Se pasó a comisión Cuando decían Que se decía Que no iba a haber Posibilidades De que Digamos De que iba a ser Como express No fue express Porque nos tomamos Todo Si se quiere decir Un tiempo Para Importante Para tratar De debatir Donde se escucharon A todas las voces A todos los diputados Donde incluso Se decía Que bueno Que no se le iba a escuchar A los sectores De la sociedad Ya se le escuchó A los sectores De la sociedad Cuando también Viste Por ahí Estaba la duda De que no iban A venir ministros Vinieron los ministros También A explicar Digamos El proyecto Y a lo que Cada uno Le correspondía La verdad Que Que por ahí Digamos Yo como legislador Hasta ahora Digamos Nosotros Es decir Tuvimos los elementos Tuvimos Digamos La posibilidad De debatirlos Tuvimos la posibilidad De dar propuestas Se tomaron Digamos Correcciones Si se quiere decir O propuestas De otros sectores Entonces Creo Que la voluntad Estuvo Y bueno Nosotros Vuelvo a repetirte Creo que ahora Como Que Para estas Para las Para las próximas leyes Que manda Que también Bueno Es una señal Porque En realidad Si no Estuviera la voluntad No la mandaría De vuelta Digamos Al Congreso Claro Lo que pasa Que mientras tanto También Diputado Mientras tanto Lo que está vigente Es el DNU Y ahí tampoco Parece haber Demasiada voluntad De que Pase a De que Se sancione La comisión Y que pase a ser Debatido por las cámaras Claro Yo puedo Hablarte De lo que Digamos Con respecto A La voluntad Que tiene De volver A enviar El DNU Digamos Si se quiere decir Como fraccionado Para que volvamos A debatirlo Los diputados Y ya ahí Creo que depende De nosotros De Digamos Del poder Legislativo Llegar a los Acuerdos Y a los Consensos Necesarios Y ya ahí Se da tarea De los bloques De los Después De los aportes Que quiere hacer Cada diputado Y bueno Tendrá Después La cámara La decisión De acompañar O no Pero En principio Se están dando Digamos Si se quiere decir Los pasos Digamos Para Me refiero Con las propuestas Del ejecutivo Digamos Para el legislativo Yo la verdad Que En ese contexto O sea Pido voluntad Y la verdad Como te digo O sea Convocar Con la convocatoria Que hizo el presidente Al 25 de mayo En Córdoba Es una señal Una gran señal Y fue claro También Viste Que O sea En esta idea De que Invitaba A todos los sectores Vengan De donde Vengan Entonces Yo creo que leo eso Yo siempre leo Soy una persona Que Trato de ver Lo positivo Y sacarlo Positivo Digamos De lo que está sucediendo En nuestro país Y Con respecto Al DNU Que recién le mencioné ¿Por qué no No se trata? ¿Por qué no tiene La elevación a las cámaras? Tengo entendido Que la cámara bicameral Se está reuniendo Se está reuniendo Y bueno Ellos O sea Son los que tendrán Que decidir Digamos Si dan tratamiento O no O sea Ya eso Depende Depende Del Senado Y bueno Esperamos El Senado Primero en principio Quiero decir De la bicameral Sí seguro Pero bueno Están trabajando Sobre el tema Así que Pero también O sea Uno tiene que ser También Bien honesto Y Y entender Que bueno Que los otros No es por nada O sea Yo por ahí No quiero caer Tampoco en esta idea De justificar Digamos Por el pasado Digamos Pero Pero creo Que hay ejemplos Del pasado Donde Hay alrededor De 300 400 DNU Que no fueron tratados Que no pasaron Digamos La bicameral Y que no Ni siquiera Obviamente Que tampoco A las cámaras Claro Más allá De De Cómo se han Legislado De cómo se han Sancionado También Los contenidos Hay que también Para ser honestos Digo Es un contenido Dentro de De este decreto De necesidad De urgencia Que ahí Habla de Muchas regulaciones Y desregulaciones De cuestiones Que impactan ¿No? En el día a día No sé Usted Que me dijo Que pertenecía Al sector Pyme ¿Cómo Encuentra Las Pymes En el Chaco? Nosotros hemos hablado Acá con Pymes Este sabe En Gran Buenos Aires Hay mucho sector Pyme La verdad La mayoría Nos dicen Que hay cuestiones Que sea complicado Con respecto A Bueno Ni que hablar La caída del consumo Obviamente Pero eso No tiene Tiene más que ver Con la situación general Que con las Pymes ¿Qué es lo que le dicen En el sector Acerca de De todas estas Principales cuestiones Que están regulando? Y no Yo creo que O sea El sector Las Pyme En principio Digamos Acompañan Y están de acuerdo Con esta idea De desregular De quitar las trabas De tratar De agilizar Digamos De los O sea Terminar con los O sea De quitar impuestos De hacerle un poco Más sencilla A la actividad Eso sí Obviamente Que creo que El sector empresarial Acompaña Digamos A este gobierno Y acompañó A este gobierno Por esas razones Pero después El contexto Tiene que ver Con el contexto Heredado Con este país Que digamos Que estuvo Al borde De la hiperinflación Y que en realidad O sea Hay que entender Que como que En este proceso En este tiempo Se está desactivando Una bomba Es decir Obviamente Que creo que No será lo ideal Y vuelvo a repetir Estoy en una provincia Donde los índices De pobreza De desocupación De indigencia Acá en el Chaco Hay muchos chicos Que pasan la noche Y no comen O sea Es preocupante Digamos Obviamente Que uno entiende Es preocupante Pero en realidad Estamos saliendo De un lugar De una situación Compleja Donde Bueno O sea Prácticamente Estaba a punto De estallar Entonces Y con respecto A esto Que Son tres meses Son tres meses Que en realidad Empezaron a haber Señales Que creo Que son importantes Porque son las bases Porque estamos hablando De que Tenemos que ordenar La macro Una vez que ordenamos La macro Que creo Y o sea Que estoy convencido Perdón Que Que es Lo que está Haciendo Javier Yo le digo Pero es el presidente Después Las otras cuestiones Se van a ir resolviendo Y Obviamente Que tenemos Estos desafíos Porque Muchas de esas Leyes Muchas de esas Desregulaciones De esos Para terminar Con esas Con esas trabas Que tenía La industria La producción Bueno Estaban dentro De unos paquetes De otras posibles De otras posibles Leyes Que Que el ejecutivo Seguramente 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 Mande al congreso Javier Creo que En un medio Dijo Que mandó Solo el 25% O sea Que estamos Hablando De que De que Todavía Falta un 75% De Digamos De propuestas Del ejecutivo Usted 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 habla De Ordenar La macro Pero bueno Obviamente Mientras tanto En la micro Hay muchas Cuestiones Que están Impactando Y también Ahí en la provincia Dijo que Hablaba con El gobernador De que manera Ha impactado Algunas cuestiones Que tienen Que tienen Que ver Con Los fondos Del transporte El fondo Docente No sé Qué situación También Si es que En Chaco Recibían Por parte Del gobierno Nacional O lo que era Desarrollo Social Alimentos Para Personas Que peor La están Pasando Que eso También Hay una Cuestión Ahí con Con el Ministerio De Capital Humano Que en Muchos Sectores No ha Logrado Llegar ¿Cuál Es esta Situación? Claro El gobierno Provincial También Hay que Ser Realista Digamos El gobierno Provincial Va Por lo Menos Las charlas Que tuve Con el Gobernador También Obviamente Que estaba Preocupado Porque el Gobierno Anterior También Le dejó Una Deuda Una bomba Que bueno También Una situación Difícil Que está Tratando De Desactivar Digamos Pero Y está Haciendo Obviamente Que también Los ajustes Necesarios Y Tratando Digamos De poder Paliar Si se quiere Decir En especial Para la Situación De los Sectores Más Protegidos Pero Por ejemplo También Estaba En una Situación Similar Entiendo Yo Como La De Chubut Me refiero A que También Se le Pudo Haber Digamos Descontado El tema De los Digamos De la De la Comparticipación Por deudas Y sin embargo Digamos Como que se Bueno Pudo salir De esa Situación Y la Provincia No cayó De Fuego Que para Nosotros Para la Provincia Digamos Es algo O sea Muy importante Debido a la Situación Económica En la Que Estamos Travesando Estas Provincias Del norte Lo último Diputado Lo último Agradeciéndole Por su Tiempo Hace Un rato Largo Estamos Chorlando Ya Estuvo Toda Esta La Semana Pasada El fin De Semana La Polémica Con Respecto A los Sueldos Justamente De los Legisladores Por aquel Aquella firma De Martín Menen Y De Victoria Villaruel También Para el Aumento De los Legisladores Ahora También Salió El Tema Del Aumento del Presidente Pero Bueno Las dos Fueron Hechos Que Sucedieron Y Que Después Hay Una Marcha Atrás Que Como Evalúa Esto Piensa Que El Aumento A los Legisladores Era Correspondido Piensa Que Tiene Que Haber Una Ley Para Dar Marcha Atrás Como Este Tema Y La Bueno Creo Que Martín Que El Presidente De La Cámara Mandó Una Ley Al Congreso Digamos Un Proyecto De Ley Para Para Retrotraer Si se quiere Si se quiere Decir Pero Pero También O sea Comparto Esa idea Del Presidente De que Tenemos Que Estar Digamos Si se Quiere Decir Acompañar El sacrificio Que Están Haciendo Todos Los Argentinos Así Que No Que No Aumenten El Sueldo La Verdad Que Sería Lo Correcto Porque Entiendo Que Hay Gente Que La Está Pasando Muy Mal Y La Verdad Que Si Nosotros No Aumentamos El mensaje Que Damos Para Afuera No Es lo correcto Así Que También Comparto Bueno con Que O sea Esta Idea De Que Se Quedemos Digamos Con El Sueldo Si Se Quiere Si Congelado Mientras Argentina Sale Y Se Pone Se Puede Salir De Esta Situación Compleja Y La Situación O Por lo Menos La Pregunta Es Por qué Se Avanzó En Esto Y Ahora Se Retrotrae Claro Yo Entiendo Porque Además Digamos O sea Pasa Acá Por Por En Digamos En La Provincia En Tanto Me Refiero En La Municipalidad Como A Nivel Provincial Que Uno El Gobierno Le Da Un Aumento Al Personal Del Legislativo O Ejecutivo Y Automáticamente A través Porque Hay Una Ley Está Enganchado Aumenta También Proposionalmente El Sueldo De Los Funcionarios Digamos O sea Como Decís Vos Se Tendría Que Haber Hecho El Aumento O sea Tener La Salvedad De Desenganchar Si se Quiere Decir A Los Diputados Y A Los Funcionarios Del Ejecutivo De Los Aumentos Del Personal De Tanto De Los Poderes Eso O sea No hubiéramos Evitado Todo esto Digamos O sea Piensa Honestamente Que Fue Un Error No No Que Fue Algo Previsto Y Como Que Se Supo Y Después Se Volvió Para Atrás Y La La Verdad Que O sea Creo Que Si Digamos O sea Yo lo Conozco Me refiero Que Trato Mucho Con Martín Y Martín Creo Que O sea Está Muy Consustanciado Con la Realidad Que Vive Y Muy Muy Preocupado Y Y También Digamos Muy Comprometido Con 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 Este Proyecto Entonces Creo Que O sea Va Por ese Lado Digamos Es decir Uno La Voluntad De Aumentarle Al Personal Obviamente A A Los Que Digamos A Los Empleados Del Poder Del Poder Legislativo En Este Caso Y Y Bueno O sea Como Que Se Enganchó Todo Por De Un Por Un Solo Lugar La Verdad Que 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 Yo Personalmente O sea O sea Fue Una Sorpresa Porque Porque Lo que Si Tenía Entendido Que Si Le Iban A A A A A A A A A Los Empleados Pero No 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 Sabía Que Nos Iban A A A Nosotros También Muy Bien Gracias Diputado Le Mandamos Un Abrazo No Gracias A Usted Y Bueno Un fuerte abrazo Y a su disposición Y bueno Espero volver a A los Veinte y Veintiún Grados De La Ciudad De Buenos Aires Si Si Volvemos A hablar Dentro de un Tiempo Si le Parece Porque Obviamente Lo notamos Muy optimista Y Está claro Que usted Forma parte De un Proyecto Y Confía Y cree En las Ideas Que Están Realmente Cambiando La Política Argentina La manera De entender En muchos Casos Como 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 Son las Cosas ¿No? Como Eran En un Momento Pero bueno Vamos a estar Charlando Si Si Le Parece Dentro De un Tiempo No hay Problema A tu Disposición Y Bueno Es Importante Y agradecerte También Por Por un Poco También Transmitir Quién Soy De Dónde Soy Y Por ahí Mi Pensamiento Y Así Un Poco También Ir Acercándome A la Gente Digamos A la Gente De Buenos Aires Que Bueno Como Pensamos Los Regiladores Que venimos Acá Del norte Del Interior Profundo Lo Último Ahora sí Porque Acerca De esto Me Surgió ¿Usted Siempre Estuvo En estas Ideas Del Liberalismo O En algún Momento Pensaba De otra Manera Y fue Realmente Javier Milei La figura Que Trajo Estas Ideas Y Que Lo Hizo Convencer O Siempre Pensó De esta Manera No Personalmente O sea A mí Me llamó Te digo Lo personal Le va a quedar Como Pero Pero Es la Realidad A mí Me llamó Mucho La atención Sus formas De las que Por ahí Hablaste Hoy Y empecé A prestarle Atención Y Me di Cuenta Que Muchas De las Ideas Que Proponía Yo coincidía Personalmente Y acá Sentado En PYME En Mi Empresa Dije A ver De qué Forma Puedo Acompañar A ese Proyecto Que Encabeza Esta Persona Que Quiere Ser Presidente Y ahí Empezamos A trabajar Y A construir El Espacio Acá En la Provincia Del Chaco Y Entre 4 O 5 Llegamos Hoy A tener Referentes En las 70 Localidades Y ser Un Espacio Amplio Que Tiene Una Diversidad Impresionante En especial Jóvenes Que Bueno Que Estamos Convencidos De que Estas Ideas Son las Que Van a Sacar El País Y La Argentina Adelante Hoy Hoy En Chaco Hay Un Fuerte Movimiento Liberal Entonces Creo Que Sí Creo Que Sí Creo Que Sí Nosotros La verdad Que Imaginate El Chaco O sea Pensar Que Nosotros Que Javier Haya Ganado Digamos En la Provincia Como Candidato Presidente Es algo Que Para Nosotros Fue Totalmente Una Sorpresa Es una Provincia Netamente Justicialista Digamos Y Bueno Estamos Hablando De Chaco Formosa Santiago Del Estero Y La verdad Que El Acompañamiento De la Gente Nosotros También Creo Que Bueno También Se Cambió Digamos A otro Signo Político Me refiero Que Hoy Está Gobernando Juntos Por El Cambio La verdad Que La gente De Chaco Esperaba Un cambio A nivel Provincia Y a nivel País Gracias Diputado Un abrazo Gracias a ustedes Carlos García Diputado Nacional De la Libertad Avance Desde la Universidad Nacional De la Matanza Radio Universidad FM 89 1 Siempre Cerca T 4 D ¡Gracias!